Bienvenidos a El Sancocho TV, el único programa que te enseña eficazmente cómo reaccionar ante un corte tuqui. Acá está la entrevista a Aquiles Ocantos, por favor. Increíble. En una jornada multitudinaria, el pasado domingo quedaron abarrotados los centros de votación al efectuarse las primeras elecciones en donde históricamente resultó ganadora la oposición en el 100% de los cargos disputados. Apenas fueron las primarias de la oposición. La dirección del CICPC reveló que ocho bandas criminales controlan a los estados Sucre y Enzoategui. Los habitantes de estos estados orientales, aburridos por ser asaltados siempre por los mismos delincuentes, le han solicitado al CICPC que, dado que no pueden poner en cintura a ninguno de los grupos antisociales, al menos se dignen en organizar en Sucre y Enzoategui, un festival de nuevas bandas. Por ejemplo, banda AK.5, género Secuestro Express, banda Los Ilegales, género Bachaqueo y banda Las Chicas del Pran, género Cobro de Vacuna. El gobierno de Buenos Aires informó que actualmente se encuentran en discusión tres proyectos de ley relacionados con el combate contra el acoso sexual callejero. El objetivo es imponerle sanciones, trabajos comunitarios o penas de prisión a todos aquellos autores de piropos subidos de tono. Ojalá también que en nuestro país se tomen medidas en este sentido. Una buena idea sería, por ejemplo, regular los niveles de vulgaridad de los piropos dichos por los obreros de las construcciones, mediante la creación del sistema marginal de piropos SIMAPI. Shimi Ken, galán de películas japonesas para adultos, estremeció a las redes sociales al afirmar en Twitter que en el país del sol naciente hay más tigres de bengala en libertad que actores porno. Somos una especie en peligro, solo hay 70 actores porno para 10.000 actrices, reveló Shimi Ken, quien agregó que se trata de un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerla. Bueno, ojalá que por el bien de la industria pornográfica del Japón suceda el famoso milagro de la multiplicación de los penes. El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó fusilar con un cañón antiaéreo al ministro de la Defensa, Jong-un Cho, como castigo por haberse quedado dormido en medio de un desfile militar. Es que definitivamente, qué suerte tuvo la ministra durmiente, Marianne Hanson, de haber nacido en Venezuela, porque en Corea del Norte, el líder amado, Kim Jong-un, no lo hubiera pero pelado, pero nada. Memo.me, empresa tecnológica estadounidense, anunció el lanzamiento de un vestidor virtual que funciona como un espejo inteligente para tiendas de vestir, capaz de distinguir el sexo de la persona, almacenar las imágenes de la ropa que se mide del cliente y plantear recomendaciones de compra. Conociendo a los chinos, seguramente sacará una versión más barata del espejo para los buhoneros y mercados populares. Un espejo que le diga al cliente y le hable en la patica de la oreja y le diga, bueno mami, esto es lo que está de bello, portando la figura, bebé, más nada, de aquí para el comercial de tracking. Mari. Ay, perdón, es que me momí. Suscríbete aquí. Aquí. Es el Sancocho TV, no YouPorn, ese es otro canal. Sancocho, ves mucho de esto y un poquito de esto. Y suscríbete aquí.